¡Hola, hola papi! ¡Hola, hola papi! ¡Hola! 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 Ah, ya se me olvidó el español, puro italiano. En Italia. Pisa. En la Torre de Pisa. En la Torre de Pisa. Aquí andamos en la Torre de Pisa, paseándonos. Tomamos un tour y aquí venimos ahorita. Así que... Bueno. A divertirnos un rato. ¡Ah, la gravedad! Estas son listas. La Catedral. El Bautisperio. Y la Leaning Tower of Pisa. El Bautisperio. Qué lindo. Casi 100 años en construirla. Solo el campanario. Perdón. Aquí estamos con todo lo que es pelo. Un mercadito. Venden todos los adornos. Y bueno. Un saludo papito. Bueno. Bye. Estamos en Pisa. Bye, bye. Bye.